Música Atento a lo que me he bajado No, 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 no ¿No qué? Hoy pedí no, hoy vamos a ver serie Una serie Walking Dead Hostias de zombies es eso, ¿no? Bueno, bueno, zombies atropel Y venga zombies, y dale zombies Y más zombies, vamos zombies Y todo el rato zombies Espera, espera Zombies que andan o zombies que corren ¿Cómo que zombies que andan o que corren? No te entiendo Pues eso, que andan o que corren atropel Ahí, a lo sprint Pues a ver, vamos a ver ¿Eh? Pues andan A ver, Walking Dead La misma palabra, lo dije, está explícito ahí Muertos que andan, está ahí Nada, nada, pues nada, nada ¿Por qué? Si lo mismo digo yo Lo mismo no es, Joseba Si es de zombies que andan, yo no veo eso, ¿eh? Yo no lo veo Pero a ver, ¿por qué se te ha metido eso ahora? ¿Por qué? Películas de zombies que andan ¿Te lo digo lo que pienso? En dos palabras, Joseba Sí, lo digo ¡Puta mierda! Ya estamos, ya estamos liando No, ya estamos, no En la vida, o eres de zombies que corren O de zombies que andan Es así, es así ¿Pero qué dices? ¿Te estás oyendo qué dices? Mira, yo no sé tú Pero yo de toda la vida soy de zombies que corren Amanecer de los muertos Bien, bien Sí 28 días después También bien Sí Ahora no me vengas con zombies que andan Porque eso no me lo creo No me lo creo Eso no da ansiedad No da ansiedad por ningún lado ¿Pero qué dices de ansiedad ahora, de ansiedad? ¿Que qué digo? Mira, vamos a verlo Zombies que corren Joseba, tenemos que fortificar la puerta Hay una horda de zombies abajo ¿Una horda? Sí, están subiendo, corriendo las escaleras Venga, rápido Tenemos que defendernos Y ahora lo mismo con zombies que andan Joseba ¿Qué? Espera un momento Sí Ahí, envío Hay una horda de zombies abajo, macho ¿Cómo que una horda? Sí, 40 o 50, no nos lo sé contar ¿Y qué, venían para aquí? Sí, pero total, esto es un quinto Hasta que suban las escaleras No nos da tiempo a echar un torneo al FIFA O sea, que Walking Dead nada, ¿no? Nada, nada Si no da ansiedad, pues no... Si no me da ansiedad, pues no lo veo yo No lo veo Y mira que me apetecía a mí una de zombies Me ha dejado el Nacho un juego El The Arrysing 2 Es de masacre de zombies Matar zombies y venga zombies y dale zombies Pero zombies que corren o zombies que andan ¿Cómo que corren? ¿Cómo? ¿Otra vez?